Buenas noches, muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros, licenciada Cecilia Mejía. Buenas noches. Efectivamente, el cuerpo de bomberos se ha trasladado al sector de la comunidad de Chorreras, en el sector del Valle Arriba. En estos momentos han ingresado dos personas, una del sexo femenino y una del sexo masculino, a la sala de emergencia del Hospital Aníbal Murillo Cobar. Hasta este momento ha llegado su familia y han sido identificados como José Luis Colindres y también Abigail Ortiz Rodríguez. Según la información, laboran para una empresa. Acá en el sector venían la carretera que conduce de San José hacia la ciudad de El Enquito, perdón, de Santa Bárbara hacia la ciudad de El Enquito y fueron embestidos, según información y datos preliminares, por un vehículo tipo volqueta, dejándolos tirados a la orilla de la carretera. Fueron auxiliados por algunas personas y trasladados de inmediato cuando se conducía la ambulancia y la policía de tránsito a aquel sector. Ya han sido traídos a la sala de emergencia. El estado de salud de estas dos personas es delicada. Esperemos a ver qué dicen los médicos de turno y vamos a tratar de tener el informe de la policía de tránsito que llevó a este lugar. Repetimos los nombres de estas 12 personas. Jorge Luis Colindres y también Abigail Ortiz Rodríguez. Según la información, son del sector de la comunidad de San José y venían de trabajar. Este es el informe que nosotros manejamos hasta este momento desde el lugar de los hechos. Con ustedes, hasta los controles.